Hola, hermano, bienvenido una vez más. Siempre es un placer tenerte en la casa de aquí Se Habla Español. Tú sabes que el público te quiere bastante. Y siempre nos preguntamos, ¿qué es eso especial que tiene el negro Black Jonas Point? ¿Qué hace que esas chicas se derritan, gritan tan pronto? Saben que tú vienes al programa. Es toda una fascinación, una locura contigo. Primero que todo, déjame saludar al público televidente. Lógico que sí. ¿Y qué te puedo explicar? Esa nena me ama, yo soy débil con ella. Mira como yo casi estoy llorando que esas mujeres me están... No, 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 chelcha. Mira, tú sabes que el trabajo con el corazón. Trabaja con el corazón. El trabajo con el corazón hace que ellas sientan, hace que el público completo lo sienta. Porque nada más no son ellas. Los tígeres son locos conmigo. Sí. Los tígeres me dicen, negro, te amo. Te voceas así, negro, te amo. Negro, te amo. Yo le digo, te amé cuando fui gay. Va para la marcha, por cierto. No, pues sí. Digo yo, porque uno nunca sabe. Jamás, jamás. Negro, ¿qué está pasando contigo, con tu carrera? Ahora me sorprende bastante. Cambiaste quien te manejaba. Que para todos era una figura bastante conocida porque era tu mamá. Bueno, es tu mamá. Mi madre, mi madre. Tu madre. Corrí esa palabra, mi madre. Digo por así, porque me enseñaron a mí. Ok, tu madre era la que te manejaba a ti. ¿Qué pasó? Ahora tienes un nuevo manejo. Es Enrique Crespo quien te va a manejar. Según estuve leyendo en la prensa digital y demás. ¿Por qué el cambio? ¿Y qué traerá esto de nuevo manejo en tu carrera ahora? Sí, bueno, primero yéndome al principio, que es mi madre. Ok. Es el alfa de esta vaina. Tú sabes, yo, primero, todo el equipo, nosotros, pensamos bien. Tú sabes que yo soy enfermo con mi mamá. Yo soy loco con mi madre. Un saludo a mami que me está viendo en televisión. Y está ahí. Mi hijo. Mami, soy tu hijo. No me niegue es madre. Pero tú sabes que mami, yo amo tanto a mami. Yo amo tanto a mami, no. Yo amo tanto a mami que yo no me estaba gustando como mami. ¿Me entiende? Eso es amor. No me estaba gustando ya como mi doña se me estaba poniendo. ¿Te estabas manejando mal o tú no querías que ella se exponga a ese tipo de trabajo ya? Que ella se pusiera, exacto, ya. No, 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 no. Tú la quitaste. Tú dijiste, mamá, tranquila ahí mi doña. No, yo le dije, mami. No me cojas más pela, mamá. No, yo le dije, mami, no cojas más pela, exacto. Básicamente por eso. Mami, quédate de vacaciones toda la eternidad ya. Yo me encargo. Esto se llama sobre protección y toda la madre. Y ve el que dice que se llama sobre protección. No sé cómo explicarlo porque es que es algo muy delicado, ¿eh, mami? Estamos hablando de mami, ¿me entiendes? Ok. Y entonces, ¿ella tuvo que ver ahora con quién te iba a manejar? Fue una decisión tuya. Claro, 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 claro. Ya sabe todo, como quiera. Como quiera, ya no puede perder el conocimiento de nada porque es que mami es enferma conmigo, ¿me entiendes? Entonces, lógico que sí. Pero ya eso es una sobre protección, como ella dice. Sobre protección, eso es lo que le estoy diciendo. Pero tú deberías aprovechar, Black Point, para mandarle, ya que tu mami no está contigo, mándale un mensaje lindo a tu mamá que te está viendo. Mami, mami. Porque tú le oí el mensaje lindo que le mandó, dijo, mami, no me niegues. ¿Ya? Mami. ¿Ay, rompió? No, mami. No, mami, es que mami, yo somos uno. Mami, yo tenemos la misma sangre. Si a mí me tienen que donar sangre, es la sangre de ella, la única que comparte conmigo. Si a ellas tienen que donarle igual, o sea, es lo mismo. Es mami que está aquí para dar arte de ti, curándose contigo. Ah, ok. Está bien. Lo que yo entiendo es que es más difícil porque yo tengo mi manaje, ¿verdad? Ok. Y cuando a mí me salta con un asunto, yo me le cuadro endopatica. Es que no, loco, así no. Entonces yo sé que es más difícil. No, la mamá es más complicada. Tú sabes, yo viendo un ejemplo que mami tenía que discutir, o si no, que a veces abusaban, ¿me entiendes? Las personas. Sí, que es un tema, un tema. ¿Me entiendes? Es algo muy delicado. Entonces yo digo, consoles. No, 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 no. Yo lo estoy haciendo mal. Entonces, con el enrique, es más difícil discutir porque dicen, no, que después es tipo no saque el programa. No, 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 enrique. ¡Acá, viejo, venero! ¡Acá, señores! ¡Ay, mi amor! Ah, no, esa es la pitoniza, se metió un pitoniza, perdón. No, enrique, enrique es una persona reta. Un saludo a Enrique, que tiene que estar por ahí. Enrique es una persona súper disciplinada, exacto. En su lanzamiento y la súper pegó. ¿Qué sabe manejar bien? Con otros artistas. Que no se maneja bien este, que este fue el que chocó. ¡Bien! No, 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 muy malo. Dale, que para y vaya. ¿Qué traes nuevo en tu música ya como carrera? Viene temas nuevos, vienen colaboraciones, vienen videos, porque tú no dejas de trabajar. ¿Qué traes nuevo ahora? No, no paramos de trabajar. Tú sabes que nosotros, este año, nosotros, porque explico, este año nos entró súper bien con el Panamera, con Demasiado Burlado. Me compré un Panamera. Un saludo de mi hermano, el Mega, que está por ahí. Demasiado Burlado. Tú lo ves. Demasiado Burlado, ya tú lo ves. Andamos con un tro de mala, un tro de Greti, un tro de gran, un tro de nada quita todo. Un saludo para la Baby Point que están por ahí. Que se aprenden las canciones primero que yo. Entonces, no me complicaste la idea. No, 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 déjame decirte algo. Tú sabes que Leon de ahorita entra como Black Point. Claro. Al Camerito. Te digo yo, me disculpo ante mí mismo, porque tú eres más Black Point que yo. ¿Qué hay, qué hay? ¿Vídeo nuevo? ¿Algún otro material? Bueno, estamos promocionando el tema que se llama Mírame Aquí. Ok. Increíble, dos semanas el tema, un impacto increíble. También estamos promocionando el tema Más que Amor, que es una colaboración con Químico y Buloba, que fue lo primero que cantamos allá. Y, ¿qué te digo? El Mírame Aquí, que es lo nuevo, ya salió con video y todo. Me preguntaste ahorita que si venía con colaboraciones y eso, pero ahora vengo con Singus. Singus, o sea, tema solo. Ah, este duro en eso, acá rápido. El porque está recogido, el ose aparte. Pero él también Singus. Ya, yo, Foy, gracias por estar con nosotros, te invito a que te podres de ese escenario, como tú lo sabes hacer bastante bien. Que ya todas las chicas se están poniendo de pie para recibir nuevamente tu música. Así que gracias. En el escenario de aquí Se Habla Español, seguimos con la música de... El WhatsApp. Flash, Jonas, Juan.